Bien chicos, todos conocen las reglas, una pregunta a la vez, 30 segundos para responder, sin golpes, sin escupir y sin tonterías como qué talla de sus tenus a Sheena. Pero esa sí me la sé. Tú y todos los perdedores, Josh. Bill, empiezas tú ya que el flaquito te retó. ¿Estás listo? Al ataque. De acuerdo, ¿cuál es el apellido de Wes en la Guerra de las Galaxias? ¿Hablas en serio, Bill? ¿Acaso crees que me clonaron ayer? ¿Crees que acabo de aterrizar en este planeta? No, porque el impacto nos habría matado a todos. Solo estoy calentando, así que contesta a la maldita pregunta. Antiles, nombre del parque temático en Mundo de Robots. ¡Ah! ¡Delos! ¿Quién es el creador del deslizador de plata? Jack Kirby, el rey del cómic. ¿Quiénes eran los hombres lagarto en el mundo perdido? Esa la sabe cualquiera, idiota. Los Slip Tak. Dime tres clases de kriptonita. Verde, roja y dorada. ¿Qué estrella tocó en el disco navideño de la Guerra de las Galaxias? John Bon Jovi. Dime dos canciones del disco. ¡Feliz Navidad, R2D2! ¿Y qué le regalas de Navidad a un Wookie si ya tiene peine? ¿Quién era el hermano de Olivia? ¡Gastor! ¿Qué Digimon digievoluciona en Ikakumon? ¡Domamon! Dime qué Transformer se convierte en un Volkswagen. ¡El Abejorro! ¿Cómo eliminan a los tríficos? En el libro o en la película. ¡Película! Con agua de mar, ¿quién interpretó a Elliot en batalla más allá de las estrellas? Richard Slakeld. ¿Horario de Battlestar Galáctica? Denegada, sin pasarse, Bill. ¡La acepto! Canal 5, a las 8 de la noche. ¡Ja! Nombre de tres superhéroes. Superman, Batman y el Hombre Araña. ¿Qué eran? No sé. Los Árboles del Señor de los Anillos. ¿En qué año ganó un Oscar Gerald McBoing Boing? ¡1951! ¡Qué esclepa! Un término vulcano de negación. ¿Quién hizo la música de Jason y los Argonautas? ¡Horario Herman! ¿Quién interpretó a dos caras en Batman? ¡Malakai Throne! Oigan, yo tengo una buena... ¿Quién interpretaba? Al huesón. ¡Malakai Throne!